Buenos días mi gente. Buenos días Lorenzo, mira. Les presento al señor Marisquero en Guasave, Sinaloa. Ahorita nos va a dar una demostración de cómo se hacen los callos. De robalo. De robalo, exactamente. ¿Qué ha pasado contigo Marisquero? Pues mira Lorenzo, voy a aprovechar. ¿Qué ha sido de ti? Voy a aprovechar ahorita que estamos aquí, como dicen mucho, pinche Marisquero, más antes vendía ceviche, ese ambasito, ahora ya no. No papá, los chingazos te hacen aprender. Ok, yo vendía Mariscos preparados, todo se disparó, la gente me querían pagar el mismo precio, el mismo vaso, cuando todo, todo se aumentó de precio. Oye, ¿qué caro vienes ahora? No, no es eso. Y hay un dicho que dice, negocio que no deja. Hay que dejarlo. Entonces, ahora, yo hoy me dedico, me dedico a vender callos de robalo, camarón azulón, grandotote, tres mil dos bolsas, por favor, güero. ¿Ha cambiado la vida? Me ha cambiado totalmente la vida. Yo jamás cargué la cartera, era así, jamás, nunca, nunca en mi vida, mire. Ahora, compañero, los invito a trabajar, a trabajar, que trabajando esto se gana así. ¿Sí han recomendado? Sí, así es. Hay que trabajar, que las piedras no caen del cielo. O sea, eso de andar mandando información por ingos, y que las chingas. Y mira, chécate los camarón, ahora, ahora, por si cabe duda, mira, voy a sacar, no, son de plástico, son originalitos, si los encuentran conmigo, 160 pesos, el kilo, son puros de estos, todos, bueno, bueno, manos a la hora, como dice el dicho. Bueno, ahora vas a... Mira, Lencho, como no estamos en una cocina, una cocina gourmet, una cocina gourmet, de acá que tengas todo, lo básico en la mano y todo, así de lujo, pero si nos encontramos solo en Guasave, y en la calle, vamos a preparar unos callos de robalo, y que de robalos, muchos se preguntarán, de que serán, pues para muestra, un botón, como dice el dicho, ya están lavaditos, esto es robalo, esto es robalo, esto es robalo. Mi gente, para que vean, el proceso fileteado, eh, ahí está el filete. Esto es el filetito, esto es el filete, Lorenzo. Cristalino, eh. Así es, entonces, cuando, ya que se hacen los cuadritos, de este pescado, que es lo que pasa, a que es lo que vamos, cambia automáticamente, ya con la salmuera, y todo eso, se pone diferente de color, y pero, ahorita lo van a ver, que para muestra, pues traigo todo preparado, y por eso me vine, a hacer esto aquí, para que la gente mire, lo que es. Ay, me estoy enseñando a filetearlo, crean que soy chingón, para esto. Apenas te están enseñando. Eh, me estoy enseñando, apenas, apenas, no es marca Vitorino, el cuchillo no, pero, pero, pero ahí está. Mirenlo, ya ven, que chulada. Muchos aprovechan esto, Lencho, para caldo. Para un caldo, para caldo. Muchos aprovechan eso, y enhorabuena, si es muy sabroso. Pues aquí estamos, chavos. Ahí está el proceso, mi gente. Este es el proceso, vean el color, el callo de robalo. El filete. Señor mariquero, aquí, haciendo una demostración. A no más. Ve como, mira, ve la demostración, que les voy a hacer a todos. Ven la listita roja. Sí. Eh, dicen, y por qué tiene esa listita roja. Ahorita les voy a mostrar, ¿por qué? Todo el pescado lo tiene. Esto es filete de robalo, miren. Uh-huh. Eh, ya ves que se ve cafecito, así, bonito, ¿no? Sí. Entonces, esta es la listita roja, es todo el filete de robalo, miren. La listita roja. Sí. Quiero que la miren. ¿Lo están viendo, va? Ok. Bueno, aquí, ¿qué procede? Que hay que, hay que quitarles estas espinitas, y estas que están aquí, se les quitan. Cero espinas. Cero espinas. ¿Qué procede? Hacer el corte este, miren. Así. Para callos. ¿Cuadrito? Para callos. Así es. Así va. Ya una vez cortado todo el filete. ¿La verdad? Sí, sí. Ya una vez cortado. Tal vez, igual la demostración. No tenemos refractarios de lujo, no tenemos nada. Nada de eso. Mira. Es al natural. Mira, ya una vez cortadito los callos, así todos. Ya una vez cortados, todos así, así como. Tienen que hacerse así. Así es. Hice esa demostración, que ya una vez le han hecho cortado. Y luego se le pone agua con sal. Ese proceso, es agua con sal, y buen hielo. Y mínimo, tiene que haber unas 3, 4 horas, para que agarre buena consistencia. Dura. durito, que quede bueno. en la palabra, exactamente, sal, por ser duro. Así es. Entonces, como allá ya están, aquí en esta bolsa que van a ver aquí, ya vienen hechos desde ayer, yo los hice. Ahí está mi gente, mire. Este es el callo ya terminado. Ya ha terminado. Saca un cuadrito. Miren, ahorita, ahorita, miren, miren, miren el cuadro, miren. Ahí está. Mírenlo. Este es el callo ya robado. Ahora, voy a sacar este de aquí, voy a sacar de acá, miren. Mírenlo. Este está en salmuera, este está en salmuera, y este está natural todavía. Ahí está. Que es de aquí. Y ahora, mira, ve lo coloradito que tiene. Voy a ver si me encuentro un pedacito coloradito. Debe andar una colita por ahí. Aquí este tiene un poquito, miren. Aquí. Ese coloradito, es lo mismo. Es la consistencia de la misma fileta. Bueno, aquí está en salmuera. Vean el color, el proceso que va a agarrar. Bueno. Se preguntarán, ese ya está listo para cocinarse. Ya está listo. Ya está lavado, ya está limpiecito, ya tiene todo. Muy bien. Ese es el famoso callo de robado. Luego le ponen limón, cantidad la que... La que usted guste. La que usted guste. La gente quiere ver cantidades, que tanta cantidad. No, no, no. Por ejemplo... Es difícil porque los limones nunca vienen... No vienen del mismo tamaño. Del mismo tamaño, exactamente. Pero si los pesas, a un kilo... Con un kilo te sobra. Un kilo para un kilo te sobra. Un kilo para un kilo te sobra, exactamente. Bueno, mira. Vamos a ver hasta que le caiga el limón. El color que va a agarrar. Que va a quedar muy diferente. Ya se está blanqueando, como podrás ver, donde le cae el limón, mira. Ah, es mágico que... No, no, no. Pues sí, es que cambia de color. Cambia de color a huevo. A huevo. A huevo eso. A huevo, hijo. Entonces vamos a ver, Lorenzo, mira. Oye, cada rato cambiamos de mesa porque tenemos... No, pues bendito Dios, tenemos muchos carros. Tenemos dos o tres camionetas con las tapaderas de la camioneta. Pues como podrán ver, miren. Esta es la mesa gourmet. Al aire libre. Qué preciosidad de clima. Bendito mi Dios, que yo andaba enfermo. Ya. Pues ya me siento... Ya te alivianaste. Ya me siento un 95%. Ya se tornó a otro ánimo. No, pues ya me siento... Ahí está, miren, mi gente. Vean el colorcito que están agarrando. Ahorita va con el limoncito. Y más bonitos van a quedar con la cebollita morada y todo eso. Me está dando agua a la boca. Espera. A ver. ¿No trajiste cuchara, va? Ahí está la cuchara. Acá está. ¿Qué onda, miren? Ahí está la cuchara. Ok, una enjuagadita. Ahí le abre la llave en caliente. Esperen. Esperen. ¿Cuántos minutos dejas curtirlo? No, ¿cuál minutos? En cuanto le echa la cebolla, el pepinito y todo, y va para adentro. Si lo dejas que se curta mucho, se hace sacastoso. Y ya no funciona. No, no. Ya no es la misma. Entonces, miren. Qué chula de cebollón esto vamos a agarrar aquí. Preciosidad de cebolla. La verdad que sí, Lorenzo. Pura calidad. Pura calidad. Y voy a decir, voy a decir dónde compramos estas verduras, porque se lo merecen los chavalos esos. Son unos plebes. Voy a todo dar. Aquí en Guasabes, Sinaloa. Frustería. La pasadita, lecho. Oye, Mariquero. ¿Qué le manda decir a toda la gente que nos ha pedido este video? Pues, enhorabuena que... A toda la gente de Minneapolis, gente de Texas, gente de Tamaulipas, Reynosa, Tampico. La verdad, Lorenzo, un saludo para todos y enhorabuena para todos aquellos que van a ver este video. Gente de Michoacán, gente de Durango. Para todas aquellas personas que van a mirar este video, que van a ver lo que son los originales y auténticos callos de robalo. Callos de robalo. Mira, mira el color que están agarrando ya, mira. Están haciendo blanquito, mira. Ahí están agarrando el color donde están curtiendo. Ah, sí, donde están curtiendo, miren, plebes. Acá, ya va la cebollita, ¿no? Acá va la cebollita. Ah, no más. ¿Eh? Le vamos a poner otra poquita. A toda la gente de Tijuana y Mexicali y ya ha mandado un producto por aquellos lados. ¡Al psicópata! A ver si te comportas bien, cabrón. Hay que tumbar el sonido. Ya bájale la pisteada. A toda la gente de Campeche, saludos, gente de Tabasco. Ay, para la raza de Argentina, mariquero. Ojalá que tuvieran este producto por allá para que lo deleitaran, señores. La verdad que sí. A todos los de Colombia, a mis amigos de Perú. A toda, a toda esa raza, a toda esa raza de Perú. Mi respeto para su preparado que hace por allá. No le podemos llevar el ceviche. ¿Era? Pero... Ahí está el preparado que tenemos aquí. ¿Ve el troncho, se mira? ¿Ve? Muy bueno. Muy buen producto. Ahí está el color, miren, gente. Salmuera natural. Ahí está. ¿Eh? Ahí va. Ya aquí se le agrega el pepinito. Pepino al gusto. Chile. Y pues, enhorabuena, tostadita. Y vámonos, recién. Ese es el preparativo. Ese es el preparativo. Del Cayo. A partir de ahí ya se lo pueden comer, ¿no? Así es. Muy buen producto. Bueno, mi gente. Y pues, ahí está. A todos los que nos faltaron de mandarle un saludo especial para toda la gente que nos mira. Aquí está el señor marisquero. Así es, Lorenzo Montoya Favela. Te voy a esperar a que le pongas el pepino. Pues, hubiera habido un pepino. No, pues... Se volaban los pelos. Esto es para que la gente vea que se hace todo en caliente. No, pues sí. Enhorabuena, plebes, pues. Aquí andamos, mire. Al 100. Más rato voy a hacer un caldo cantonés a los crudos que tengo allá en Palos Verdes. ¿Caldo cantonés? Sí, le voy a hacer un caldo. Vamos a tener que ir a ver cómo están preparados. Está llegando la raza de Tijuana. No me dejaron dormir los desgraciados. La gente de Chihuahua, mariquero. Zacatecas. Para la raza de Chihuahua. En especial para un amigazo que tenemos ahí, mi Lencho. De Camargo, Chihuahua. Para mi compa Jessy. Para mi compa Jessy. Finas personas. Finas personas. Compa Chihuahua de Manzanillo. Que Dios me los bendiga todos por allá. Y pues, aquí andamos. No tengo mucha práctica en los pelos de los pepinos, pero tampoco me duerme el gallo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la cosa. Y disculpen gente, ha sido un video un poco largo, pero no pidieron ni preparado y ahí va a quedar. Así es. Así es. Aquí las personas, queremos hacer un rato más un video de esto. Cómo se prepara esto, son camarones. Son camaroncitos, vean. Miren. Puro coctelero. ¿Cogiste el rollo, chavos? Sí, en algunas partes le llaman coctel, en otras partes le llamamos ceviche. Mira el color que están agarrando, vean eso ya. ¡Malco! Vean el color que está agarrando la consistencia. Ya la cebolla ya, prácticamente ya está. Pruébenlo con pepino, no pierden nada. Es un delicioso sabor. O sea, ¿qué es lo que le quieras poner pepinito? Ahí están. Que quedan al 100. Muy bien. Tony, muéstrales el video a la gente, para todos los que están comprando callitos. Pues ya con esto ya, prácticamente ya, salgan adelante todo eso. Ahorita ya que queda terminado, pues ya vemos que sigue. ¿Comerlo? Comerlo nada más, ¿verdad? No sé. Muy bien. Pues prácticamente el hencho ahí ya están terminados. Y para los que gusten ponerle un chorro de clamato. Así es. Con puré y todo. Y para todos los rechos. Pues hay muchos tipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Quieren poner puré. Pónganle puré. Depende del gusto de cada persona. De cada... Ahí se los dejamos en... Ahí se los dejamos en este video para que lo... Aquí estamos en Guasave, Sinaloa. Taller de servicio 4x4. Llantas y suspensión en Mike. ¡El Mike! Y el señor Mariquero. Y ahí va para faltar. Agroempaques de Sinaloa. Vaya. Y pues chavalos, miren. Aquí ya están listos. Chile al gusto. Chile al gusto. El que quiera ponerle. Exacto. Porque hay niñas que no comen el picante. Ya, valiste. Hay niñas que no comen el picante. Entonces, pues... Bueno, gente. Con todo el respeto y con todo el gusto del mundo. Ahí están preparados. Compañeros, un placer ver estos cabios de Roval aquí. Para que vieran cómo se hacen. Este es el proceso. El proceso y todo. Y pues enhorabuena. En Tijuana encuentran los cabios de Tijuana con el compa Tony. Y el Mexicali también. Y el Mexicali también. Así es. Con mucho respeto, mi gente.